¿Qué les parece? 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 ¿Qué? 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 esta? ¿Qué? 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 Megas mes, ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, m'uegos se pone malita,' a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se pone malita. En la playa se bañaba Una niña angelical Alcariciaba las olas Su pintura es cultural Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo ahogada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas Con paraguas soledad Con paraguas soledad En la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo ahogada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Tápame, tápame Acatula Mariche Un perro ayer lamió Y al sentirla mojada A patada lo agarró Iba bien cambiadita Y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro Se fue a petosa miau Y Juana la costeña Gritaba al otro lado Tírale una pedrada A ese perro desgraciao Y se fueron juntas Al zangoloteao Una iba perfumada Y la otra a petosa miau Y las dos en la fiesta Armaban el ambiente Pero como apetaban Nadie le peló el diente Y el perro la vino Ladándola siguió Hasta que Juana Brava Así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaba, nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 ¡Hey! ¡Hey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Hey! ¡Hey! Y así se goza en la costa grande 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 María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Le negrito Vicente es bueno pa' bailar La glitito vecina es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' gozar El creo causes la calma que se execra María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao Él le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Por favor para ti, Costa Braga Oye Quiero que tú comprendas mis ilusiones Penas ya no es posible de resistir Bastante yo se lo he dicho con mis canciones Pero tú sigues tranquila sin resistir Con esa indiferencia me haces suspir Y así es como muere un hombre por un querer Con esa indiferencia me haces suspir Y así es como muere un hombre por un querer Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Y en su palpitar mi corazón me está diciendo Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Y en su palpitar mi corazón me está diciendo Y es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor, muriendo de amor Y es que te estoy queriendo de amor Queriendo mi amor, queriendo mi amor Y es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor, muriendo de amor Y es que te estoy queriendo de amor Queriendo a mi amor, queriendo a mi amor Parece que tú has tenido viejos amores Que no le correspondieron a tu pasión Y en tu alma dejaron solo desilusiones Y heridas que destrozaron tu corazón Permite que yo le enseñe a este corazón La dicha de ser amado y también amar Permite que yo le enseñe a este corazón La dicha de ser amado y también amar Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Siento palpitar mi corazón me está diciendo Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Siento palpitar mi corazón me está diciendo Y es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor, muriendo de amor Y es que te estoy queriendo mi amor Queriendo mi amor, queriendo mi amor Y es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor, muriendo de amor Y es que te estoy queriendo mi amor Queriendo mi amor, queriendo mi amor Para que lo baile Julián Cardosa Allá en San Gabriel, la chinántima de la Cruz Allá en San Gabriel, la chica de la Cruz Allá en San Gabriel, la chica de la Cruz Allá en San Gabriel, la chica de la Cruz Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Muchachita ya salte del agua porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a las chicas bonitas y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo gusto con él Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel ¡Qué bonitas! 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 Vino en viejo el zapatado Y me dio un troco pizona Mucho cuidado con el ases Ella no veo y en el pie Me dio un pizona que en el pie Que me hizo ver hasta cambiar Cuidado que me pisa buena, buen 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 ¡Ayú! ¡Habamos! Me abusaba la cumpión, sin la parte y sin camisa Con cuatro velas prendidas, una botella de ron Una vieja bailarina, quema seis medios que mona Mucho cuidado con la bien Me valen con su cariño, me dio un quemón en la cocina Me hizo ver hasta candela Cuidado que me queman, bueno pues Cuidado que me queman, bueno pues Otra, sigue, sigue Ay la hojita, la hojita se esta cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena hay una hojita bonita Y si el viejo se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer en la mar de toroquín En el patio de la nera, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita no está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita, la hojita, la hojita Que camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa, con sus cuatro patitas Caminando ligero, con sus ojos parados Que parece la nena Ay, la hojita, la hojita, la hojita, la hojita Ay, la hojita, la hojita, la hojita, la hojita Ay, la hojita, la hojita, la hojita, la hojita Que camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa, con sus cuatro patitas Caminando ligero, con sus ojos parados Que parece la nena Tú que me dan rollo, muchachos, que tengo dolor Tú que me dan rollo, muchachos, que tengo dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo dolor Me mejoran dos, me mejoran dos 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 Ay, ay, quiero mi coco Y la tome sigue mamita, yo no sé qué hacer Y la tome sigue mamita, yo no sé qué hacer Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejora todo, me mejora todo 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 Otra, sigue, sigue Y así se hace la fiesta paisano Con todo, con todo Móvite, conmóvite Yo tengo una lovia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece que trae adora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea Sin ella muero, aunque no creo, aunque no creas Sin ella muero, aunque esté fea, yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se piensan a reír Pero dijo que la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero, aunque se vea Sin ella muero, aunque no, aunque no creas Sin ella muero, aunque esté fea, yo así la quiero Y ahora, tiene lo bueno Así Yo tengo una lovia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece que trae adora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea Sin ella muero, aunque no creas, aunque no creo Sin ella muero, aunque esté fea, yo así la quiero Estás escuchando a DJ Ilegal ¡Gósela! 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 Y así compadre, soy, soy Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y así compadre, soy, 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 soy Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y que no te ves bonita porque se vea la vuelta me pongo a acariciarla Y que ya o no te ves bonita porque se vea la vuelta me pongo a acariciarla ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Hija, hija, hija, hija! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! Macorina contraataca Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Se acordan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponte a bailar aquí Jejeje Macorina Ponme la mano aquí 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 Macorina es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Salve calor Mamita a mí me dice No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso, a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los seres son los seres, las nenas son las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, Macorina, Macorina 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 Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sálgalo! Música Cumbanchero de los Tuxtlas Música Música Y esto va para la Comarca Lagunera El sabor de venena Alex Park Y su rico tropicalísimo Música 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 Con este brinquito Con este brinquito Podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos Para gozar Con este brinquito Con este brinquito Podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos Para gozar Música 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 De los vicios de la vida Hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen Se los voy a comentar Unos somos muy borrachos Otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo Nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamore Me dijo que me queridia Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Música 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 Hay vicios que son baratos Y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos Y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida Si no ahora entonces cuando Olvidemos la tristeza Y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamore Me dijo que me queridia Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Y esto también se baila Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamore Me dijo que me queridia Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Y llevo el saborcito negra Pa' que la goces Yo me la paso tranquilo Porque a nadie le he robado Y si tengo lo que tengo Es porque yo lo he trabajado Yo no soy un charlatán Mucho menos mantenido Yo mantengo a mi familia También a todos mis hijos Siempre doy gracias a Dios Porque soy tan generoso El que me ayuda lo ayudo Eso se siente sabroso Y lo poquito que tengo Lo comparto yo con todos Y si no me lo agradecen Eso si pues ya ni modos Eso si pues ya ni modos Ya ni modos Ay, 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 ay A todos mis amigos Siempre les tiendo la mano Porque soy un generoso Yo los miro como hermanos Muchos a mi no me quieren Pero eso no me molesta Yo no vivo de la gente Vivo de lo que me cuesta Siempre doy gracias a Dios Porque soy tan generoso El que me ayuda lo ayudo Eso se siente sabroso Y lo poquito que tengo Lo comparto yo con todos Y si no me lo agradecen Eso si pues ya ni modos Y esta es tu canción Negro Costeño El Generoso Toda, por favor, nuestra mondia Quegeneration Señor некro Tres corgonazos Soy un susto Que sabe en ese corazón Zarega en esa liga Nena Espanya No hay poe Yo la amizu iederoso Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas, ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro Y así la baila mi cuñado Chucho 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra De Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño Y su acordeón Ey, 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 ey ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Muévete, muévete hombre Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Oye negra, pero como te mueves hombre Vaya Y con ese saborcito Del negro costeño ¡Oye! Y con ese saborcito De California le traigo esta bonita canción Se la canto a mi Rosita, que es la dueña de mi amor Se la canto a Margarita, con todo mi corazón Se la canto a mi Rosita, que es la dueña de mi amor A mi novia Margarita, con todo mi corazón Se alejó para Tijuana y un recuerdo me dejó Se alejó para Tijuana y un recuerdo me dejó Que quiero también a Juana, con todo mi corazón A mi linda Margarita, con todo mi corazón Que quiero también a Juana, con todo mi corazón Y a mi novia Margarita, y a la rubia Marisol A mi novia Margarita, con todo mi corazón A mi novia Margarita, con todo mi corazón Yo me voy pa' California, me voy lejos de Atapurco Ya me voy pa' California, me voy lejos de Atapurco Quiero que bailen mi cumbia, quiero que bailen con gusto Esta cumbia California, Juana de Atapurco Esta cumbia California, Juana de Atapurco Esta cumbia California, Juana de Atapurco Uy, 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 como goza Mi compadre Gabriel, ellos, en mi colonia En Atapurco, Guerrero, señores Uy, 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 ¡Huy! 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 Y vamos a enviar un saludo para Víctor Augusto allá en Sosoma, California ¡Huy! 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 ¡Huy Y así goza, Taurino, en el DF, muévelo Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que el gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que el gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que el gusto me da Cuando la tocamos todos salen a bailar Para mí el orgullo que el gusto me da Y este es el original Maga Azul De Pinotepa Nacional Oaxaca señores El pueblo de un cingo ya se ha perdido La vaina que todos hayan querido El pueblo de un cingo ya se ha perdido La vaina que todos hayan querido Mirarla y tenerla era como un sueño Porque la veían con gran empeño Mirarla y tenerla era como un sueño Porque la veían con gran empeño No miran pa' arriba, no miran pa' abajo Porque ella no tiene un suagasaco No miran pa' arriba, no miran pa' abajo Porque ella no tiene un suagasaco Monca, ¿dónde estará? Monca, ¿dónde andará? ¿Estará en Marquelio? No, 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 señor En Acapulco? No, 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 no En Pinotepa? No, no, señor Allá en San Marcos? No, 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 no Nadie lo sabe, nadie lo supo ¿Dónde andará con su vejuco? Nadie lo sabe, nadie lo supo ¿Dónde andará con su vejuco? Se echa parro muy distinguido Su vaina lo ha hecho muy conocido Se echa parro muy distinguido Su vaina lo ha hecho muy conocido Insusta que ahora ya tiene dueño Por eso lo extrañan los tres paleños Resulta que ahora ya tiene dueño Por eso lo extrañan los tres paleños Así acabaron esas miradas Hacia la gente desimulada Así acabaron esas miradas Hacia la gente desimulada Porque ella no está en el camino Porque nadie sabe su destino Porque ella no está en el camino Porque nadie sabe su destino No miran pa' arriba, no miran pa' abajo Porque ella no tiene un suagasaco No miran pa' arriba, no miran pa' abajo Porque ella no tiene un suagasaco Monca, ¿dónde estará? Monca, ¿dónde andará? Estará en Atlanta, en Carolina, allá en Nebraska, en Colorado Nadie lo sabe, nadie lo supo, dónde andará con su vejuco Y esto para que la gocen los amigos de Estados Unidos y Norteamérica A mi compadre José Salazar Y para todos los de Acapulco Guerrero Y que la bailen al ritmo del original Y pachangoso, grupo original Mar Azul De Jesús Hernández ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Anda! Mira como goza, el compadre Adrián Ruiz ¿Y eso va por León? ¡En la hueva! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.